dos horas. Si deseas quedarte más tiempo, pues mucho gusto. Está bien, está bien. Para saber los tiempos, para interactuar. Esto del sur es una cosa terrible. Yo le pediría, a mí me ayudaría mucho si ustedes prenden las cámaras. Yo sé que alguno, pero si no siento que estoy hablando conmigo mismo. Entonces siempre es bueno ver los rostros, ver las caras de alguien cuando está inconforme, dice esto que está diciendo Luis, no estoy de acuerdo, o reafirma esas cosas que los profes nos gusta interactuar. Decimos el carómetro, que es tan importante para saber. Bueno, quiero agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes en este diplomado. Vamos a hablar de una perspectiva que se ha hecho popular en los últimos tiempos, fundamentalmente a través de los trabajos de Boaventura de Sousa Santos, pero no solo de Boaventura, de muchos pedagogos y pedagogas, investigadores del área social en América Latina. Y a mí siempre me gusta referir un desconocido, digo prácticamente un desconocido de nuestro continente, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, para mí es un punto de origen de muchas de las cosas que hoy estamos haciendo en pensamiento alternativo, en pensamiento contestatario. Es aquel mismo que dijo inventamos o erramos y que ha sido mal interpretado en muchas cosas como para hacer cualquier cosa y justificarla como innovación. Quizás si Simón Rodríguez viviera hoy, diría inventar para no errar. Pero insistía mucho en pensar en la transformación de nuestras naciones a partir de los proyectos de independencia con cabeza propia. Es decir, usar la ciencia, la tecnología, el conocimiento, pero desde nuestro contexto, desde nuestro lugar, rescatando nuestra propia tradición, nuestro propio pensamiento. Y hoy, cuando hablamos de epistemología del sur, sería egoísta de nuestra parte no citar al maestro Simón Rodríguez, sobre todo porque él también vivió lo que muchos pensadores del sur han tenido que vivir en estos años, que es el desprecio incluso de sus mentores. Porque Simón Rodríguez, cuando planteó toda una propuesta de cómo ordenar los sistemas educativos en los países que estaban pasando, transitando la independencia, y su alumno y su alumno predilecto, Simón Bolívar, tuvo que ceder a las presiones de la oligarquía colombiana e invitar a Lancaster para que fuera el método lancasteriano. Y el modelo de Lancaster quiere estructurar a los sistemas educativos en América Latina, fundamentalmente con influencia nuestra en Colombia. Ustedes tienen mucha influencia, seguramente el modelo lancasteriano, pero fundamentalmente lo que fue la gran Colombia, la oligarquía sobre todo colombiana, presionó mucho para que no fuera el modelo de Simón Rodríguez, sino el modelo de Lancaster, el que se estableciera y la perspectiva que se estructurara en los sistemas educativos. Con esto quiero subrayar que lo que plantea Guaventura, y planteamos muchos de nosotros, no es algo que sacamos de un sombrero de mago, sino que tiene que ver con toda una trayectoria del pensamiento nuestro americano que procura construir una forma propia de interpretarnos y reconocernos. Pero en la ruta que nos invita a Guaventura, la primera afirmación que hace BOA, como le decimos los amigos, es el problema que tenemos en el sur global, no solo el sur latinoamericano, sino en el sur global, de que hacemos preguntas fuertes ante las cuales tenemos respuestas débiles. Y yo voy a comenzar un poco a interactuar para que esto tome calor, haciéndole una pregunta fuerte del presente, para ver si, contrario a lo que piensa Guaventura en su texto, nosotros tenemos respuestas fuertes para preguntas fuertes. ¿Cuál es el modelo de educación virtual que va a desarrollar América Latina, o en este caso Panamá, que debería ser la discusión más fuerte del sistema educativo a partir de lo que atravesamos en la pandemia, cuando tuvimos que entrar a distintos niveles y modalidades de virtualidad? Pero hoy, si somos coherentes con lo que plantea el norte global, el norte poderoso, estamos entrando a lo que llaman la transformación digital del mundo. Es decir, hay una fuerte presión para que esto continúe a través del tiempo, y a esta pregunta fuerte es ¿qué estamos haciendo nosotros? Hay respuestas para ello. Tenemos un pensamiento sobre el mundo digital, sobre el mundo virtual sólido, tenemos plataformas propias, tenemos repositorios de la nube, tenemos desarrollos en blockchain, desarrollos en inteligencia artificial, que nos permitan entender esto. No sé si alguien de aquí responde a este interrogante, a esta pregunta fuerte, que hace Boaventura. Buenas tardes. Ajá, adelante. Compañeros de la sala. Por favor, se presenta el nombre, por lo menos, para yo. La profesora Luzmila Porter, de la provincia de México. Hola, profesora Luzmila. Mucho gusto. Profe, yo siento que después de lo que ocurrió, este proceso, como bien dice usted, la pandemia, nosotros debemos ser bastante disruptivos y aceptar resilientemente todo lo que se va a venir, porque yo siento que no vamos a volver atrás. Nosotros tenemos que seguir montados en este tren del cambio, que es el de las... La tecnología vino para quedarse. Y la Universidad de Panamá no escapa a esto. Prueba de ello, nosotros tenemos que entregar las evaluaciones hoy día en la plataforma, en tecnología, y el profesor que no lo haga, no será evaluado. Entonces, eso que está haciendo, inclusive nuestra universidad, que ya siento que estamos a nivel de cualquier otra universidad en sus plataformas virtuales, mantenernos, aunque vayamos presencial, utilizando las plataformas que se nos han facilitado para poder trabajar mejor, transmitir a nuestros estudiantes la mejor calidad, actualizándonos y todo lo demás en lo que es la tecnología, y no quedándonos atrás. Y esto va a ser a nivel mundial. Aunque vayamos presencial, la tecnología vino para quedarse. La pandemia ha cambiado todo. Todo. Este es mi aporte. Gracias, profesora Luzmila. Yo diría que la respuesta de la profesora Luzmila ratifica que hay una presión del norte poderoso sobre países como Centroamérica, o en realidad como Centroamérica y países como Panamá. Pero hemos hecho la discusión como país sobre qué tipo de virtualidad queremos, qué tipo de plataforma queremos. Vamos a seguir usando Zoom. Vamos a seguir usando Google Meet. Vamos a seguir usando StreamGear. Vamos a seguir usando lo que nos envía el norte poderoso. Y el sur global no puede pensar una plataforma distinta, que no sea de estos cuadritos, que tenga una forma de entrar y de hacer preguntas claves, que ayude a generar pensamiento crítico. A eso se refiere, o aventura, cuando dice, hay preguntas fuertes que tienen respuestas fáciles, que es simplemente tomar lo que otros hacen y lo que llama un poco que la epistemología del sur reivindica la necesidad de desarrollar nuestras capacidades para pensar todo con lugar de enunciación. Es decir, voy a la virtualidad, voy al mundo digital, como dice la profesora Luzmila, pero vamos entonces a hacer nuestra propia plataforma. Vamos al mundo digital. Vamos entonces a hacer nuestra propia nube digital. Vamos a generar contenido, no solo a consumirlo. Entonces vamos a crear en la Universidad de Panamá una materia en todas las carreras, que sea transversal, cómo se generan contenidos digitales, que sea útil para sociología, que sea útil para antropología, que sea útil para educación, para informática, para derecho, para cualquiera de las carreras. A eso se refiere un poco cómo pensamos nosotros como creadores y no como consumidores. Es uno de los grandes problemas del sur global. Y por eso decía, si nos comenzamos a hacer preguntas fuertes, terminamos por lo general teniendo respuestas débiles. Y esa es una característica que nos lleva a fortalecer toda la idea del pensamiento. Inés de León levantó la mano. Inés. Muy buenas tardes, profesor Inés de León, profesora de la Universidad de Panamá en Gruper Aguas. Y también trabajo en secundaria. Definitivamente la profesora que me antecedió habló del concepto de resiliencia. A mí mis estudiantes me dicen, pero qué resiliencia. Y yo les comparo, digo, aquí hay que ser como el camaleón. Depende del ambiente en el que uno está, así mismo cambia uno de color. ¿Por qué esto? A mí, a raíz de la virtualidad, bueno, tuve la dicha y de repente la desesperación también ahora que entramos en la virtualidad. Porque acá en el Centro Regional Universitario de Veraguay hay extensiones que están en área indígena. Y a mí me ha tocado trabajar en esas áreas ahora en la virtualidad. Así que entonces, esto, allá ni siquiera los chicos tienen conexión a internet. Hay que hacerle los módulos. Pero ese deseo de estudiar de ellos hace que uno haga el sacrificio y vaya allá y trabaje por módulos, aunque no esté la internet. Así hemos llevado, por eso el docente, el docente tiene que ser muy astuto para llevar adelante este proceso. Usted pregunta que si la universidad decidió qué plataforma. Digo, bueno, hoy día gracias a lo que es la web semántica te ofrece una gama de recursos gratuitos que si tú sabes manejarlo, que ahí es donde está el detalle, tú puedes crear tu propio recurso de manera contextualizada. Entonces, trabajando en la misma ciudad, pues los estudiantes son increíblemente creativos y se ha logrado llevar adelante esto a pesar de que la universidad tiene sus plataformas varias y pues hemos trabajado allí. Y entonces acá en lo que es la parte acá donde no hay conexión a internet, esos chicos no tienen nada. Para mí ha sido una experiencia que digo, Dios mío, señor, qué ganas de formarse. Por eso es que a veces dicen brecha digital, que tiene deseo de formarse, hace lo que sea. Y esos chicos veías tú cuando llegaban todos empapaditos de sudor. ¿Cuántas horas, profesora? Para encontrarse contigo, universitarios de la Universidad de Panamá, para que tú les dieras esa orientación. Voy entonces acá a la parte de secundaria. En secundaria yo trabajo en un colegio en el centro, pero a pesar de que estamos en el centro hay gente con muchas necesidades, uno con todos los recursos, porque eso era lo primero que hacíamos nosotros, colocar una prueba para saber con qué recursos contaban, lo que tenían internet, perfecto, se trabajaba. Y lo que no, se le diseñaban guías, pero lo que había que buscar era la manera que nadie se quedara rezagado. Así que esto, yo digo, bueno, como el camaleón, viendo qué tiene y vamos para adelante, pero no te vas a quedar, vamos a seguir adelante y aquí como podamos. Y bueno, eso hemos hecho en estos dos años. Ahora dicen que vamos a comenzar presencial, veremos qué va a ocurrir. Por lo menos en el colegio que yo trabajo, tengo 40 muchachos por salón. Allí esto, veremos qué situación, pero para adelante siempre. Y esto, de repente no estar acostumbrados a que, esperar que te hagan las cosas. Buscar la manera de ver cómo tú llevas adelante esa formación que se podrá decir que hay chicos que no, pero la mayoría quiere formarse. Y uno como docente tiene que ayudar a hacer realidad eso. Gracias, profesor Inés. Juana Baloy, tiene levantada la mano. Soy estudiante de la Universidad de Panamá. Yo creo que mi perspectiva del punto de vista estudiantil en cuanto al consumo de aplicaciones que se hacen desde afuera. No sé si me explico, del punto de vista tecnológico, ciertas aplicaciones las hacen, por ejemplo, China. No sé, por poner un ejemplo puntual, hace las aplicaciones desde su entorno. Y entonces no la consumen igual que como las aplicaciones que se hacen desde un entorno, no lo sé, estadounidense, por ejemplo, o americano, por decirlo así. Entonces, la producción de tecnología para el estudiante tiene mucho que ver con su contexto, aunque el internet es muy globalizado. Y ya que la profesora anterior mencionó la brecha digital, esto también es importante, porque existe otras, por ejemplo, otro tipo de tecnología que se puede utilizar para lugares de difícil acceso, algo tan simple como la radio, por ejemplo, que deberían de implementarse, porque no todas las realidades son iguales, y entonces nosotros consumimos mucho, para tener una mayor producción, no tanto local, sino a nivel regional, porque eso nos ayudaría a eliminar este tipo de brechas, porque las necesidades, tanto estudiantiles como tecnológicas, no son la misma a nivel mundial. Y además que llevar el estudio a un nivel totalmente digitalizado, también es complicado, porque no todos los estudiantes, no solamente a nivel económico, sino por ser motriz también, o de otro tipo, tienen la capacidad para tomar las clases desde ese punto. Y también se nos da el tema como que en la docencia se nos complica de llegar a una comunicación a un estudiante profesor. Y eso va a todos los niveles temporalizados. Eso sería mi perspectiva. Gracias, gracias. Jessica también, y con Jessica cerramos los derechos de palabra en esta parte. Vamos a ver, durante toda la, va a haber mucha oportunidad. Jessica. Sí, buenas tardes. Bueno, yo, igual que la compañera que acabo de exponer anteriormente, digo la perspectiva desde, como estudiante universitaria, y también en mi casa con una, con mi hermana que ya está en secundaria. Entonces yo siento que es importante plasmar de que, mucho antes de que llegara la pandemia, ya había una gran escasez de educación, y de mejora dentro de la educación presencial. Incluso se tenían varias dificultades en lo que era el modo de aprendizaje, y muchos de los exámenes que se hicieron a Panamá a nivel educativo mostraban deficiencias enormes. Entonces, al entrar en este modo virtual, por decirlo así, no tener, porque no estábamos preparados como país para algo tan grande como dijo mi compañera, pasar toda la educación a algo virtual. O sea, llegué a ver incluso profesores que daban clases por WhatsApp, mandando audios de cinco minutos. Si usted se pone a analizar, es mentira que un estudiante de secundaria que no tiene lo que se llama autocontrol de aprendizaje, va a escuchar un audio de cinco minutos. Entonces, de por sí, por más de que el gobierno ha intentado cerrar las brechas de la tecnología, como por ejemplo las clases que han presentado en la televisión, o los módulos, como decía la profesora, yo siento que los niveles académicos de muchos estudiantes han subido en el sentido de que la clásica es que los padres están estudiando por ellos. La nota se la estamos poniendo a los papás y no a los estudiantes. Entonces, yo siento que sí deberían haber un poco más de preocupación por este tema en lo que es invertir en capital humano para aprovechar y pedir mejoras a futuro para las generaciones que vienen. Ese es mi punto. Gracias, Jessica. Bueno, la profesora Inés León, yo soy muy confianza y me disculpan si lo menciono solo por el nombre. Entonces, la profesora Inés León, Juana y Jessica plantearon precisamente algo muy importante, la voluntad, la disposición, el compromiso de docentes, de estudiantes, para aprender en situaciones de contingencia. Pero también en sus intervenciones se vio que una es la voluntad y otra los requerimientos mínimos para desarrollar un modelo virtual. Y esto no es algo menor. El Foro Económico Mundial, que es hoy uno de los grandes centros de impulso del mercado, de la lógica, de las políticas públicas, señala que en el 2030, es decir, a la vuelta a la esquina, en ocho años, la mayoría de profesiones van a tener una caducidad. ¿Por qué? Porque no desarrollaron en su contenido inteligencia artificial, blockchain, virtualidad, análisis de metadatos. Entonces, fíjate que hay una brecha entre la voluntad hermosa y lo que es la presión del mundo general. Y en el medio, lo decía muy bien Juana, de pronto lo que terminamos es consumiendo de un lado o de otro, o de China, o de Estados Unidos, pero ¿dónde está una propuesta nuestra? Hay algunas iniciativas, como la plataforma de la universidad, pero que todavía no pueden ser usadas ni para un diplomado como este. Tenemos que requerir ir a las plataformas privativas, como esta que estamos usando nosotros, y eso es un desafío enorme, porque 2030 está a la vuelta de la esquina. Es la pregunta difícil que no puede permitir respuesta fácil. Un poco esa es la epistemología. ¿Cómo comenzamos a pensar las cosas que está haciendo el norte? No para copiarnos, sino para anticipar y tener respuestas tan contundentes que rompan la dependencia. Entonces, es uno de los primeros elementos que plantea con fuerza precisamente Boaventura cuando habla de epistemología del sur. Y la segunda tiene que ver precisamente con la primera. Y hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar ya a algunas jóvenes. Cómo las contradicciones son captadas por los jóvenes, por los y las jóvenes. Es un tema muy importante en la epistemología del sur. Porque dado la aceleración de la innovación, dado el tema de los cambios, a veces hay una resistencia intergeneracional para comprender. Y Boaventura señala con mucha fuerza que debemos despertar la capacidad de escuchar, de ver cómo lo que está ocurriendo genera contradicciones, no solo en nosotros y nosotras, sino en los y las jóvenes. Comenzar a escuchar eso que decía Jessica, que de pronto nosotros tenemos voluntad, enseñamos, pero de pronto Jessica dice, con una contundencia enorme, es la mamá o el papá la que está haciendo el trabajo. De pronto hay que evaluar al papá o la mamá, porque no posamos de plataformas que permitan garantizar que el proceso de enseñanza-aprendizaje esté dándose como en la presencialidad del aula, entre estudiante y docente. Porque no tenemos la cultura, no hemos sido formados, no es culpa, no nos sintamos culpables, no hemos sido formados para eso. A mí, yo tengo doctorado, pro-doctorado, y a mí ninguno de los que estudié me formó para el mundo digital y virtual. Nada de los que tengo títulos, le puedo mostrar mi pensum, mi maestría, mi doctorado, mi pro-doctorado, mi carrera como docente, y no fui formado para trabajar en el sector. Lo que quiero destacar, Buaventura, es que hay preguntas difíciles que tenemos que aprender a responderlas de manera contundente, crear respuestas de la suficiente profundidad para que puedan dejar de ser preguntas tan difíciles. Y esas preguntas difíciles son incómodas, porque suelen entender que estamos atacando a algo. Y no estamos atacando al sur. Desde el sur tenemos que comenzar a pensar los grandes problemas sin despertar el sentimiento de que se está atacando o a un ministerio, o a una universidad, o a un colectivo, a un sindicato. No, lo que estamos diciendo es que necesitamos mirar al país y la región de otra manera. De una manera de elevar la mirada que permita romper con la dependencia. Y esa dependencia no parte del bolsillo, de la chequera, del sueldo que ganamos, sino lo que habla Buaventura es del aspecto epistemológico, del aspecto cognitivo. Es cómo rompemos nosotros con eso y lo generamos las preguntas con la suficiente contundencia para generar respuestas incómodas, respuestas lo suficientemente incómodas que permitan cambiar la situación. También Buaventura habla de la pérdida de los sustantivos, que es la característica. Antes luchábamos para ser liberales, para ser socialistas, para ser comunistas, para ser cristianos. O sea, había el elemento sustantivo como orientador del discurso. Y él habla de que en los últimos tiempos hemos perdido la capacidad de generar sustantivos. Es decir, hemos adjetivado bueno, malo, sirve, no sirve. Hemos adjetivado la acción transformadora de la política. Y ese es un problema muy serio para el sur, que tiene que recuperar la capacidad de un lenguaje que sea lo suficientemente igual, fuerte, con expresiones o determinantes que sean sustantivos, y ser esquivos a todo aquello que simplemente nos lleva a adjetivar la realidad. Es algo que es clave en esto. Seguramente ustedes vivieron como país un periodo en el cual lo sustantivo era el canal de Panamá, la independencia del canal, la autonomía del canal. O sea, que no estuviera en manos de los Estados Unidos. Eso fue, por décadas, un elemento sustantivo de la política panameña. Cuando uno va a Panamá y ve la escultura de los jóvenes bajando la bandera norteamericana y subiendo la bandera panameña, y se había un sustantivo que orientaba a la sociedad panameña. Tanto que todavía ese sustantivo sigue estando presente en el imaginario. Pero ¿cuáles son los sustantivos hoy de la política? En este caso, sobre el mismo canal. Se plantea una vigilancia, una transparencia, que lo que haya alrededor del canal permita para democratizar la riqueza en Panamás. ¿Eso es o no es? A eso se refiere Boaventura. Boaventura se refiere a la capacidad de recuperar lo sustantivo en la política, lo sustantivo en la educación y en la pedagogía. Por ejemplo, lo sustantivo en educación. Hoy muchos de los que estamos acá somos profesores, universitarios de otros niveles, o estamos vinculados a la docencia. Nosotros, lo sustantivo hoy es el tema tecnológico, el tema tecnológico y el impacto. Porque una de las tareas centrales de los sistemas educativos, de la universidad, del bachillerato, de la primaria, era democratizar el conocimiento. Una de las peleas por la escuela pública, que dio origen a la escuela pública, es que la escuela pública, escuela, repito, bachillerato y universidad, garantizara que los hijos del trabajador, de la trabajadora, del campesino, de la campesina, del ama de casa, del pobre, pudiera tener acceso al conocimiento de punta y que este no fuera solo un privilegio de los más poderosos. Cuando hoy a mí me hablan que una escuela o un bachillerato o una universidad desarrolla aprendizajes con algunos, con internet, tecnología, pero otros simplemente con módulos y con pizarrón, estamos hablando que no se está democratizando igual el conocimiento para todos y todas. Tenemos un problema serio en lo sustantivo de la actividad educativa. El aula fue concebida en la lucha por la escuela pública como un espacio en el cual todos, la tendencia fuera a igualar los mismos pupitres, el mismo pizarrón para todos, la misma cancha deportiva, el mismo laboratorio. Hoy eso ha cambiado. Hoy en la universidad o en el liceo, en el bachillerato o en la escuela, hay aquel que tiene computadora, acceso a internet, que tienen padres que le garantizan el acceso al mundo digital y hay otros, como se ha dicho acá, que no tienen nada de eso. No tienen nada de eso. Viven en otro mundo que además lo está inhabilitando para luego desarrollarse profesional y laboralmente. Entonces, a eso se refiere precisamente en términos de recuperar lo sustantivo. Y lo sustantivo es desarrollar el desarrollo integral de la personalidad. Eso es un elemento sustantivo de la educación. Y otro elemento sustantivo de la educación es democratizar el conocimiento. Si una universidad, si un liceo, si un bachillerato no está garantizando esa democratización del conocimiento, está perdiendo el carácter sustantivo de su labor. Y hoy, como lo decía, la economía mundial exige una serie de componentes que si no lo desarrollamos decimos no, porque nos volvieron con la mentalidad de tercer mundo, entre comillas, la clasificación. Eso no es para nosotros. La educación con inteligencia artificial es para Dinamarca, para Suecia, para Escocia, para Alemania, pero no para Costa Rica, Panamá, Guatemala, Colombia, Venezuela. Nos convirtieron en una aceptación de lo adjetivo. Y a eso es lo que quiere Boaventura mover nuestra forma de pensar diciendo tenemos que volver a recuperar la capacidad de decir que el sur tiene los mismos derechos que el norte, pero construidos con la autonomía de lo propio. Es decir, por eso le insistí al comienzo, desarrollo de tecnología y de capacidades propias para poder vincularse. Otro elemento que aborda Boaventura es el tema de la diferenciación entre la teoría y la práctica. Hay incluso discusiones como en Venezuela bizarras, absolutamente bizarras hoy, que se habla de transformar la ley de universidades, que hablan del docente dador de clase y el docente investigador. Es decir, la ruptura absoluta entre teoría y práctica. Pero esto está pasando en muchos lugares, en muchos países. Pero también hay una separación enorme entre lo que se dice y lo que se hace. Yo recuerdo un docente que a mí me dio clase en la universidad. Seguramente ustedes han tenido esa experiencia que me decía hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. Hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Esa ruptura ética entre la teoría y la práctica. Tenemos que recuperar la coherencia entre el planteamiento teórico y la práctica. ¿Eso qué tiene que ver? Una universidad, un bachillerato, una escuela que lucha por la vida, por la defensa de la vida, del medio ambiente, de la naturaleza, es una universidad, un bachillerato o una escuela que está en contra del extractivismo, que está en contra de la contaminación de las aguas, que está en contra de las corridas de toros, que está en contra de muchos elementos que violan eso. Es decir, cómo institucionalmente nos vinculamos, pero lo que ha habido, dice Boaventura, es una ruptura enorme entre la teoría y la práctica. Hablamos de defensa del ambiente, hablamos de defensa de la naturaleza, hablamos de defensa de la vida, pero no nos comprometemos. O sea, no hacemos de eso una práctica institucional mucho menos personal. Es más, aquel o aquella que se compromete en lo personal es visto como un desadaptado, como alguien que no encaja en las normas, porque la tarea nuestra, al parecer, es decirlo, pero no hacerlo. Como ese profesor al que me refería. Hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y para que el sur global, que es un planteamiento sustantivo de la epistemología del sur, construya una mirada distinta, desarrolle una perspectiva del buen vivir propia, tiene que tener esa capacidad de vincular teoría y práctica. No puede haber un docente que diga que se haga una cosa y que haga otra. No puede haber un investigador que diga una cosa y haga otra. No podemos permitir que un político diga una cosa y haga otra, porque incluso el concepto de política que terminamos aceptando, cuando decimos, ah, es un político, está diciendo para convencernos, pero él va a hacer otra cosa. Cuando una sociedad llega a ese extremo, y es un problema serio del sur global, tenemos que cambiarlo, porque el político tiene que ser aquel que modele. Cuando la política es el arte de hacer, para muchos de nosotros, consideramos el arte de hacer posible lo imposible. Es decir, de soñar un mundo distinto, de darle viabilidad a un mundo de mayor justicia social, de mayor encuentro con la naturaleza. Entonces tiene que haber una coherencia entre la teoría y la práctica, y eso tiene que ver con el tema de ustedes también, como lo anterior, en la investigación. Porque tú no puedes hacer una investigación solo para unos resultados paramétricos que no tienen un compromiso con la transformación de la realidad. Para Guaventura, para quienes defendemos la epistemología del sur, la investigación tiene que estar profundamente comprometida en su concepción, en su proceso, y en sus resultados con la transformación de la sociedad. Pero nos han habituado que hacemos investigación para un paper, para estar en Scopus. No importa si transforma o no. Si logramos entrar a Scopus, tenemos un puntaje mayor, y Scopus es además un modelo de acumulación de conocimiento que tengo que citar a otros que hayan estado en Scopus y quiero estar en Scopus. Y al final, es un círculo vicioso en el cual la cabeza termina mordiendo la cola, pero no transforma nada. Y nos acostumbraron a eso. Y aquellos o aquellas que hacen investigación para transformar comprometidos con la transformación de la realidad, son vistos como bichos raros. Boaventura lo que dice, el sur tiene que recuperar esa coherencia entre teoría y práctica, y en la investigación y en las ciencias sociales, es algo sustantivo y demandante. ¿Cuál es el punto de partida de las epistemologías del sur? Yo comparto con ustedes esa pregunta. ¿Quién me ayuda a responder la interrogante que se hace Boaventura? ¿Cuál es entonces el punto de partida de las epistemologías del sur? ¿Cuál es el punto de partida de las epistemologías del sur? Adelante, Mario. Hola, buenas tardes, profesor. Bueno, voy a retomar primero la primera pregunta de lo sustantivo. Yo diría que en este momento lo sustantivo es que los docentes se revelaran y exigieran volver a clases presenciales. Y es el primer sector que se opone a regresar a las clases presenciales, tanto como en la primaria, en la básica, en la media y en la superior, cuando en Panamá ya el 80% de la población está vacunada y donde prácticamente todas las actividades han regresado a, no sé si llamarle a la normalidad o a la nueva normalidad. Entonces, yo creería que en este momento los sustantivos es eso, después de haber perdido dos años de educación. a las clases. ¿Y tú respondes, Mario? ¿El sustantivo lo ubicas en el mundo del trabajo? Sí, pero no, no, no. No, no, no. Lo digo como una medida a corto plazo, ¿no? Yo creo que volver a las clases es importante. Y en cuanto a la otra, la segunda pregunta que ha señalado, bueno, yo creo que lo que importa es que en cada momento, no solamente cuando realizamos una investigación, creo que tenemos que ser revelador en cada momento, poder descubrir aquello que subyace, aquello que no puede ser palpado con los sentidos, ¿no? Y creo que esa es la obligación de todos los investigadores, ¿no? Poder revelar aquello que es oculta y que solamente podemos aproximarnos a través de un enfoque teórico, a través de una investigación con pruebas palpables. ¿Alguien más? Bueno. Levanten a Francisco Díaz, tiene la mano levantada. Francisco Díaz, por favor, levanten la mano ahí. Sí, gracias, gracias, doctor Bonilla. Bueno, hablo directamente a Mario, creo que es el Mario que conozco, ¿no? Mario de la Mastría en Ciencias Sociales, de Metodología de la Investigación Social, si mal no recuerdo, del IDEM. No sé si es el mismo Mario o estamos hablando de otra persona. Sí, creo que es el mismo. Sí, 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 pero sí, sí, sí. Sí, creo que es el mismo. Bueno, yo no sé si Mario está trabajando todavía en ese tema, pero, pero si mal no recuerdo, Mario, estabas, querías proponer o llevar a cabo un proyecto de investigación relacionado con la idea o el concepto este de apropiación tecnológica, creo que era. Correcto, profesor. Correcto. De hecho, ya hemos aplicado los instrumentos, estamos en el proceso de análisis de los datos. Yo creo que eso es importante, porque aquí el doctor Bonilla ha hecho referencia a algo que tiene que ver con esto, de cómo nos apropiamos tecnológicamente de, no simplemente consumimos, la apropiación puede ser básicamente desde el juego de consumidores, desde el rol de consumidores, perdón, y hasta allí. Pero también el tema de la apropiación iría en la línea de la apropiación, valga la redundancia, de conceptos, metodologías, etcétera, para innovar, desarrollar, en fin, que me parece a mí que eso sería el gran reto que tenemos o que tendríamos por delante. Yo voy a hacer referencia a una situación que puede parecer un tanto atípica, si se quiere. Fíjense, allá por el año 2001, allá por el año 2001, yo publiqué, no sé si por primera vez en la Facultad de Humanidades, en una revista que se llamaba Humanidades, que yo creo que ya no ha seguido, no ha tenido más continuidad, un artículo que tocaba directamente el tema de la inteligencia artificial. descubrí la inteligencia artificial a finales de los años 90, a través de una colección de autores y una obra editada por una especialista en inteligencia, en filosofía de la inteligencia artificial, de nombre Margaret Boden. Fue así como tuve acceso a una cantidad impresionante. Pero la preocupación que había allí no era tanto una preocupación, si se quiere, de plano tecnológica. Era una preocupación que en gran medida era filosófica. Por eso, las reflexiones en inteligencia artificial, sobre todo, podríamos decir, de primera generación, tienen, las reflexiones filosóficas iniciales, no de primera generación, tienen un componente filosófico muy, pero muy importante. Por una razón muy sencilla, y es que hasta bien entrado en la década de los 80, en inicio de los 90, el modelo de inteligencia artificial era lo que se conocía como modelo de inteligencia artificial simbólica. que básicamente dependía de dos o tres cosas. Lógica superior, lógica avanzada, estadística, probabilidades, bueno, matemáticas. Básicamente era eso. Pero a finales de los 80, inicio de los 90, es donde empieza a desarrollarse lo que se denominaba entonces inteligencia artificial conexionista. Tratando de inspirarse en modelos neuronales. Y es así entonces donde empiezan a desarrollarse las primeras teorías referentes a redes neuronales artificiales, sobre todo. Pero digamos que todavía para ese momento el avance, si se quiere, de la inteligencia artificial y de las redes neuronales, desde una perspectiva ingenieril, todavía no era tan exitoso. era un asunto donde se daban los primeros los primeros pininos, por así llamarlo, por llamarlo de alguna manera, pero para los filósofos era crucial el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la pregunta filosófica en ese momento era ¿es posible la inteligencia artificial? Porque básicamente el concepto de inteligencia siempre se entendió naturalmente. La inteligencia como la propiedad de ciertos agentes o de ciertos sistemas biológicos, naturales, etc. Entonces hablar de inteligencia natural en un sentido fuerte era terriblemente controversial, al menos filosóficamente. Bueno, ya después entran otro tipo de discusiones, éticas, etc. A donde quiero ir es que ese artículo es de 2001. Ese artículo es de 2001. Por primera vez en la Facultad de Humanos, incluso yo expuso sobre ese tema en un seminario que organizó en ese momento el difunto profesor Macay, ahora no recuerdo cuál era el nombre, del Departamento de Geografía. Entonces, el director del SIFU en ese momento. Yo volví sobre el tema ya no tanto de la inteligencia artificial, pero un poco desde el punto de vista neuronal en un texto en el 2016 Neurofilosofía, Epistemología y el mito del alma se llama el texto. Y me ha llamado la atención todo lo que ha pasado desde el 2016 1 al 2016. Y es que tecnológicamente hablando ya no podemos dudar del desarrollo de la inteligencia artificial. Podemos seguir discutiendo algunas cuestiones filosóficas, pero tecnológicamente hablando el panorama ha cambiado radicalmente. eso. No es condicional. Ellos mandaron uno inicial. El panorama ha cambiado radicalmente hoy. Entonces, ¿qué es lo que he visto hoy? Lo que he visto hoy es que pensando en el concepto de apropiación, y por eso hice referencia a la investigación de Mario. Quienes se han apropiado de este concepto nunca fueron parte de realidad del debate filosófico, epistemológico, nada relacionado con inteligencia artificial, redes neuronales, etc. Nunca. Es más, estoy seguro de que esa gente, esa discusión lo veía como eso es filosofía, eso no tiene ningún valor. Allá por la década del 90, posiblemente inicio del 2000. Pero hoy son ellos los que organizan eventos académicos, seminarios, congresos, diplomados, maestrías sobre big data, inteligencia artificial, redes neuronales, etc. para la potenciación de negocios, comercios, en fin, un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Son sectores muy, pero muy puntuales. A mí me llega información con mucha frecuencia sobre maestrías y posgrados en big data, inteligencia artificial, etc. Carísimos, carísimos, de universidades en Estados Unidos, del Instituto Este Centroamericano de Administración Administración y Economía, el Incae, qué sé yo, pero donde lo que les interesa es el tema de la inteligencia artificial desde el punto de vista financiero, económico, comercial, etc. Y en todas esas utilidades, entre comillas, o beneficios que arrojan esto, cuando nosotros reflexionamos sobre lo que está pasando en nuestra universidad, nos encontramos con que tristemente no estamos explotando esas cosas. No estamos explotando esas cosas. Entonces, si nosotros hablamos de la línea de investigación o de lo que es la investigación en Panamá como se concibe institucionalmente desde la universidad, etc., se dice que las investigaciones deben contribuir de alguna manera al desarrollo nacional. Perfecto. Cualquier cosa que signifique esto de desarrollo nacional. El punto es que ese concepto, y vuelvo nuevamente a la tesis de Mario de apropiación que podemos entender de una o más manera, yo creo que tenemos que martillarlo y hacer que eso sea redituable institucionalmente, al menos como una primera condición para a partir de esos beneficios institucionales evaluar la posibilidad de que se impacte socialmente y de que haya un beneficio social estimable y realmente importante. Esa sería mi... Así es. Sí, incluso, gracias Francisco, me permito agregar algunas cosas que tienen que ver con... A veces nosotros lo vemos como una cosa lejana. Repito, el Foro Económico Mundial que se acaba de reunir hace dos semanas señalaba que con una frontera para los próximos cinco años no habrá territorio del planeta que no... Decían así, no habrá desierto, no habrá montaña que no tenga acceso a Internet. Otra cosa es quienes puedan acceder al Internet. O sea, por dos vías. Uno, la vía económica, lo puedes pagar. Otra vía, otra vía, tienes los equipos y los dispositivos para pagar. Y eso tiene que ver mucho con la transformación de la economía en su conjunto. En ese mismo evento anunciaban una cifra inicial de tres mil millones de dólares para la formación de los docentes en la transformación digital en los Estados Unidos. Solo en los Estados Unidos. Pero cada uno de los países estaba desarrollando eso para la transformación digital. Incluso toda Centroamérica, toda Centroamérica ha firmado una serie de convenios con la OCDE, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano para la transformación digital. Pero lo que nos interesa desde la perspectiva de Buaventura es qué estamos haciendo para crear, apropiarnos en la lógica que planteaba Francisco y apropiarnos transformarlo, adaptarlo a nuestras realidades y no ser simplemente consumidores de chatarra tecnológica, de tecnología que nos dejan de segunda mano porque a veces nos dan la ilusión. Nosotros, seguramente usted ha escuchado la inteligencia artificial que tienen muchos teléfonos iPhone, Siri, bueno, Siri que la venden como una novedad en el iPhone 13 y las versiones anteriores, creo que a partir del 8, fue patentada en 1982, 1982, es decir, la novedad en el mercado no es la novedad del conocimiento, entonces lo que nosotros vamos a consumir nos significa que sea el conocimiento de punta, entonces cómo desarrollamos capacidades de país desde el sur para que no sea el convertirnos en consumidores de un modelo sino usando la ciencia y la tecnología de punta crear un proyecto también, profundizar un proyecto de región independiente, a eso se refiere Boaventura porque el tema de este seminario de Boaventura usamos el tema tecnológico para ilustrarlo, pero a eso se refiere cómo lo pensamos nosotros desde el sur global este tipo de situaciones. 2019, les pongo un ejemplo, se dio la conferencia, lo que se llamó la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial propiciada por la UNESCO en China y allí estando presentes los representantes de casi toda América Latina. China los llevó a una universidad, a las dos universidades modelos de cómo se usa el reconocimiento biométrico facial, la inteligencia artificial, el análisis de metadatos para el control universitario. Ningún estudiante se inscribe eso que hacemos nosotros en un sistema, en una plataforma, escribirnos, registrar, buscarlo para un libro, para retirar el libro, una planilla, nada, todo lo hacen con una sola oportunidad que hace el reconocimiento biométrico y todos los demás controles se van llevando, pero el aula de clases y lo vendía como la gran novedad y muchos de los representantes de los ministros de Educación de la región hicieron reuniones de trabajo para ver cómo se podía concretar eso en nuestros países, era que tenían cámaras que detectaban Luis Bonilla llega siempre o llegó hoy 10 minutos tarde aparte que llegó 10 minutos tarde 20 minutos prestó atención a clase 50 minutos conversó con sus compañeros 20 minutos o 20% durmió en el aula es decir un informe que si no tenía al final lo imprimía además cuando terminaba la clase sonaba el timbre imprimía un equipo imprimía el reporte para el docente y para la dirección de la universidad donde va haciendo un expediente de cada uno de nosotros y decía al final el resultado del semestre o del año es que Luis Bonilla solo atendió un 30% de la clase por lo tanto Luis Bonilla ya no debe estar acá porque es un gasto para el sistema es el uso de la tecnología para una sociedad de control y como no hay reflexión la compra como novedad como no hay desarrollo de interpretación tecnológica y de uso en la región nos convierten en simples consumidores no problematizamos esto de estar haciendo solo en Zoom no comenzamos lo hacemos porque no hay más nada y hay que usarlo pero a la par cada vez que lo hacemos deberíamos estar pidiendo una plataforma que permita desarrollar que en nuestras instituciones puedan haber 50, 100, 300 actividades simultáneas sin que se caiga la plataforma es decir a eso se refiere en Boaventura que es el tema con la epistemología del sur como desde el sur podemos usar nos apropiamos la transformamos la adaptamos pero la exigencia no se da no deja no deja de darse dice las que preguntas de que preguntas de partida se hace Boaventura para desarrollar todo el tema de la epistemología del sur la primera es como usamos el conocimiento científico válido y esto es muy importante porque también hay un en todo el continente sobre todo el continente latinoamericano caribeño recorre un discurso que es absolutamente anticientífico que parece teológico medieval donde toda ciencia dañina no se puede tener nada nada científico porque es como estar en manos del gran capital y bueno hay la ciencia ha sido también una conquista de la humanidad y un poco Boaventura lo que dice es que ese conocimiento científico debe estar vinculado al otro conocimiento el conocimiento ancestral al conocimiento de nuestras comunidades de nuestros territorios y ahí no solo vale la lógica científica vale incluso eso que alguien podría decir pertenece a otro campo es decir yo lo digo porque lo sé hay que sembrar cuando la luna llena está o cuando es cuarto menguante hay que cortar una hoja a las matas o sea como ese otras formas de conocimiento se vinculan se mezclan haciendo un conocimiento distinto alternativo que no necesariamente pero sin negar el conocimiento científico como un desarrollo de la humanidad y como esa vinculación la usamos para desarrollar en profundidad todas nuestras sociedades para lograr y ahí va el otro punto justicia social igualdad y para Buaventura es muy importante donde nos situamos siempre para el desarrollo de la epistemología del sur siempre en la mayor contradicción posible en la mayor rabia que nos pueda dar a nosotros y eso tiene que ver en la forma que redactamos nuestros informes de investigación la perspectiva analítica siempre nos ubicamos al lado de los y las trabajadoras siempre nos ubicamos y vemos la tensión entre eso y quienes gobiernan y quienes dominan y siempre apostamos por los de abajo por los desheredados por los desamparados y por los trabajadores entonces si tenemos que hablar entre lo que dice la autoridad y lo que dice el sindicato aún con contradicciones con el sindicato aún con quejas con el sindicato aún con problematizaciones siempre optamos por una perspectiva de los que están luchando por transformarla entonces eso tiene mucho que ver con construir una nueva racionalidad y tiene que ver con la perspectiva de investigación porque la investigación no es neutra tú haces una investigación para que la use el decisor el presidente el ministro la autoridad máxima para desarrollar X o Y cosas o haces investigación para que los resultados sean empoderados por los sectores populares puedan ser usados por las comunidades organizadas por los campesinos organizados por los ecologistas a eso se refiere con un conocimiento de la epistemología del sur no para estar en Scopus sino para que si está en Scopus bueno está bien llegó a Scopus pero para que esté fundamentalmente que sirvan para que se apropien aquellos que están trabajando para una transformación de la realidad de la perspectiva de justicia es decir también la investigación se asume no con ese discurso que nos han acostumbrado desde la primaria con una objetividad que nos lleva a una neutralidad que no es tan neutralidad porque en realidad nos forzan a hacer una investigación que termine siendo instrumental para que los que los que dominan los que gobiernan los que controlan usen eso que tú investigaste para si le es útil y si no le es útil lo desecha así hayas hecho una investigación y por eso que vemos las universidades llenas los anaqueles de las tesis de posgrado o de pregrado llenas de investigaciones que no los usa porque el sistema si ve que no es útil lo desecha pero como hicimos todos los protocolos y toda la forma de organizar para que termine una tesis y no nos preocupamos para que esa tesis ese contenido ese proceso estuviera vinculado a una realidad concreta y pudiera usar ese conocimiento termina el único destino de nuestras tesis es que se vuelvan amarillas en un estante y si es no sé cómo se llama en Panamá el máximo rango pero si es de mayor nivel pues más a uno dice vaya al estante que allá está mi tesis que tiene el mayor nivel de graduación el mayor nivel pero hasta ahí no nos enseña a decir bueno mi tesis es importante porque en la medida que ha sido utilizada por la comunidad de Jocle o el barrio organizado tal para desarrollar un nuevo modelo de distribución de agua de apropiación de tecnología para desarrollar un nuevo modelo de trabajo comunitario para resolver un problema de vivienda para resolver un problema de deforestación o de desertificación de la tierra nos cuesta entenderlo eso porque estamos modelados con una perspectiva del norte el conocimiento es para entrar en los rankings y si es útil para quienes toman decisiones para los decisores y no para las comunidades organizadas pero lo que plantea Boaventura es que esa neutralidad no es tal neutralidad sino es una apuesta por la reproducción y que en consecuencia la investigación también tiene que ser útil y comprometerse con la transformación de la realidad entonces no hay investigación que esté desvinculada de un movimiento concreto social porque si está desvinculada desde la perspectiva de la epistemología del sur no sirve para romper con la dependencia no sirve para romper con la reproducción sino es un instrumento de la propia reproducción cultural por otra parte también Boaventura habla mucho que nosotros hablamos del sur como si el sur no estuviera presente en el norte y eso es también importante a la hora de hacer investigación cómo hay un sur en el norte si ustedes esto ya veía unas imágenes de Los Ángeles la ciudad de Los Ángeles en los Estados Unidos en la cual había miles de seres humanos viviendo en las calles viviendo en las calles y la mayoría de ellos eran de origen latino de origen hispano que estaban viviendo el sur pero en las peores condiciones en el norte y como nosotros desde la epistemología del sur esos son nuestros hermanos ese discurso que por ejemplo dice estar allá en la calle porque no trabajan porque no sirven porque no es el discurso del norte para justificar una exclusión un investigador en ciencias sociales que en su tesis diga eso está bien en varios lo pueden justificar pero no tiene una perspectiva de las epistemologías del sur que ve en eso el sur o sea nos ve a nosotros a cada uno de los que estamos acá viviendo en el norte o sea la presencia del sur en el norte es siempre una presencia de exclusión es una presencia de opresión que para Guaventura es muy importante destacarla en la perspectiva de las epistemologías del sur algunas premisas que considera fundamentales Guaventura para el impulso de las epistemologías del sur tener claro que la composición del conocimiento no es solo la composición occidental a nosotros nos han enseñado a ver el mundo según la cultura de occidente y para él es fundamental el reconocernos en nuestra propia trayectoria incluso cuando uno ve algunos no digo todos pero veo algunos análisis de defensa del indigenismo uno lo ve que lo están haciendo con los lentes de occidente no con los lentes nuestros no con nuestra propia perspectiva sino con los lentes del otro están analizando nuestra propia recorrido nuestro propio desarrollo otro otra premisa fundamental es que la diversidad es infinita y la epistemología del sur promueve las diversidades entonces desde la epistemología del sur no hay democracia hay democracias no hay calidad de la educación hay calidades de la educación no hay socialismo hay socialismos es decir no hay educación popular hay educaciones populares no hay pedagogía crítica hay pedagogía crítica porque trabaja y subraya la diversidad como una potencia a nosotros nos han enseñado que la diversidad es problemática si yo soy diferente ese es un poco lo que trabaja Foucault junto al concepto de anormales la diferencia se ve como problemática desde el punto de vista de la epistemología del sur trabaja que la diversidad es cada vez mucho o es mucho más fuerte tiene una potencia transformadora si la visibilizamos en todas sus magnitudes y es infinita tan infinita que en este salón de clase hay diversidad de opiniones sobre estos temas diversidad de perspectivas lo cual no debe preocuparnos sino al contrario alegrarnos si estamos en la ruta de reflexionar sobre esto y hay tantas miradas como los que estamos acá es parte del pensamiento y la forma de abordarla el sur la epistemología del sur otro elemento tiene que ver con que no hay una teoría general para interpretar había nosotros en la formación de nuestros estados nacionales en el desarrollo de los proyectos de independencia en los procesos de ruptura con la dependencia o los intentos de ruptura con la dependencia nos enseñaron que había una sola forma de interpretar el mundo y eso tiene que ver tal vez usted no tenga la tradición para entender la complejidad o a tratar de simulgarizarlo de explicarlo en la manera más sencilla pero Boaventura también destaca que tiene que ver en el caso del pensamiento transformador con una perspectiva que tiene que ver mucho con lo que impuso Stalin en la Unión Soviética como que había una sola forma de entender el cambio una sola forma de entender la transformación radical y es todo lo contrario no hay una sola teoría que explique no hay un solo método no hay una sola forma que dé cuenta de la interpretación de conjunto de la realidad la realidad es tan compleja tan diversa que cualquier investigación que hace solo puede apropiarse de algunos elementos aproximarse y es una construcción permanente interpretativa de esa realidad esto nos lleva a una frase que a mí me gustó mucho de Boaventura la primera vez que la escuché evitar los bloqueos de la mente porque él decía y con mucha razón muchas de estas cuestiones de la epistemología del sur hacen que nuestras estructuras mentales se sientan atacadas se sientan que se mueven y por qué porque estamos bloqueados al cambio a ver la realidad de otra forma y él lo que dice es que para poder construir una epistemología del sur no solo individual sino colectiva ello depende mucho de evitar los bloqueos que vienen de concepciones que nos han formado de nuestra forma de ver el mundo de interpretar el mundo y de la propia realidad habla también de algunas diferencias habla de similitudes con la primera generación de la escuela de Frankfurt pero también con diferencias una similitud enorme sobre la crítica al capitalismo como método como 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 modo de gobernabilidad y modelo de sociedad que es profundamente opresora pero también reivindica que que tiene que ser más allá incluso del capitalismo que es tan importante el pensamiento descolonial la crítica al colonialismo como la crítica al capitalismo es decir empalma con un pensamiento tan profundo como el del como el de la escuela de Frankfurt pero establece siendo también una diferencia sustantiva como esta finalmente señala que tenemos que construir nuestra propia historia del conocimiento nuestra propia historia de la humanidad que tome de toda la trayectoria de lo que se ha construido pero que también vea que desde el sur global nuestra posición de eternos oprimidos de eternos derrotados nos debe permitir construir una historia que sea la historia de la opresión colectiva que en consecuencia desarrolle modelos de encuentro o perspectivas de encuentro que permitan también elaborar rutas para un modelo de sociedad de mayor justicia de mayor encuentro de mayor de mayor trabajo yo voy a hacer un paréntesis acá para escucharlo a ustedes sobre esta primera parte antes de entrar en una segunda que tiene que ver con una preocupación que tenemos algunos sobre la perspectiva del sur y la tecnología que lo planteé al comienzo pero que ahora voy a plantear con mucha más fuerza si ustedes me permiten el abuso de tres minutos yo tengo acá una persona que está trabajando conmigo y tengo que cancelarle tres minutos que salga y vuelva se lo agradezco mucho y el primero en derecho de palabra es Francisco tres minutos y disculpe gracias Gracias. Disculpe, ya estoy de vuelta. Francisco. Sí, bueno, gracias nuevamente por la palabra. Ahora, considerando lo que ha dicho el doctor Bonilla, pienso que habría que también reflexionar un tanto sobre una distinción que se hace, sobre todo desde el punto de vista, cuando se hace investigación, que es lo que algunos denominan la investigación teórica, la investigación básica, perdón, y lo que es la investigación aplicada, ¿no? Entonces, muchas veces la investigación básica se maneja a un nivel posiblemente muy teórico, muy abstracto, y normalmente no está pensando tanto en aplicaciones concretas. Sin embargo, es justamente ese tipo de investigaciones lo que, desde el punto de vista práctico o aplicado, nos permitirá obtener algunos resultados tangibles que impacten, etcétera. Y yo creo que eso, endazado con lo que señala el profesor Bonilla, es importante para los que participan en el diplomado, teniendo en cuenta lo que decía el profesor Florencio a propósito del protocolo de investigación. Y hay en el protocolo una parte de la investigación a la que posiblemente en todos estos días que hemos estado hablando no le hemos prestado la suficiente atención, pero ahora, con lo que está diciendo el profesor Bonilla, me parece que empieza a, como que dice un tanto, a cerrarse el círculo, ¿no? Y me refiero específicamente a la parte de la justificación, a la parte de la justificación del proyecto de investigación. Bajo los elementos que señala el profesor Bonilla, pienso que, a partir de lo que ha dicho, hay elementos que nos ayudan a articular con suficiencia, con suficiencia teórica y práctica, ¿no? La parte de la justificación de la investigación. Al fin de cuentas, ser consciente de qué impacta, de qué y cómo impacta realmente esa investigación que estamos haciendo o esa investigación que estamos proponiendo, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista estrictamente, qué sé yo, académico, o como sea. Pero la idea es que tengamos una forma, desde nuestra investigación, impactando, ¿no? Esto, el ámbito social, etcétera, económico, político, no sé. Y me parece que lo que ha dicho el profesor Bonilla, pues, nos ayuda, nos ayudaría bastante en esa línea. Ese sería mi comentario. Sí, gracias Francisco, nuevamente. A mí uno de los grandes de los científicos que han mirado más por su coherencia entre su actitud personal en la vida y la investigación fue Stephen Hawking. Y Stephen Hawking que hacía eso que podía estar considerado como investigación dura, investigación básica, siempre cuando comunicaba, hacía los protocolos para que los teóricos, los físicos cuánticos pudieran entender su análisis, pudieran entender sus fórmulas y seguir expandiendo el conocimiento. Pero siempre se preocupaba por hacer libros para el consumo colectivo, social, para que fuera útil el conocimiento para comprender el mundo y transformarlo. Es decir, de ahí viene el universo para los niños. De hecho, a partir del conocimiento de él, del Big Bang, de teoría, lo abstracto que puede ser la teoría, como la del Big Bang, desarrollaba toda una forma de comunicación de resultados para que se pudiera apropiar el común, el ciudadano común, el niño, la niña, el joven, de un conocimiento. Para él no podía haber conocimiento que quedara solo en las esferas del alto poder. O sea, y esto es muy importante, le coloco un extremo que es popular, el Stephen Hawking, pero yo no estoy diciendo que no es válido lo demás. Yo entiendo que para la epistemología del sur no hay investigación, no hay, no hay investigación que no esté vinculada a un movimiento concreto de la sociedad. O sea, si yo interpreto el mundo, lo cuántico tiene una expresión, como lo decía Hawking, en el mundo real, en el mundo concreto, en el mundo material, en la cotidianidad. Entonces, y como la epistemología del sur son fundamentalmente de las ciencias sociales, se ha desarrollado a partir de todo, tiene aún más validez. No puede haber investigación que esté afuera, ¿entiendes? Aquella relación sujeto-objeto, ¿entiendes? Sino cómo juntos construimos conocimiento, y eso por supuesto rompe con muchas de las escuelas que hay y van a seguir existiendo, de otras formas de investigar, más en la lógica del positivismo, que seguramente ustedes en este diplomado lo vieron o lo están viendo, otras escuelas que abordan la investigación y el estudio de manera distinta, absolutamente distinta. Pero en la epistemología del sur no hay investigación que no tenga un impacto, que no esté desarrollada, concebida. Concebida, o sea, tú no puedes hacer un proyecto de investigación que no sea en diálogo con una comunidad concreta. No se concibe, no puedes su proceso de construcción de conocimiento hacerse aislado de la realidad y de actores sociales concretos. Y sus resultados deben tener una posibilidad de desarrollar o ser útiles a esa comunidad, a ese contexto concreto. No solo para la toma de decisores, no solo para Scopus, no solo, y yo no estoy negando que vaya a Scopus, no estoy negando que vaya a los decisores, pero no solo a ellos, sino que fundamentalmente también tenga un encuentro con el movimiento social. Hay otras, yo no estoy diciendo que esa es la única, pero desde el punto de vista de la perspectiva de la epistemología del sur, esto es fundamental. No existe un conocimiento para alimentar el ego o para alimentar la carrera nuestra de los puntos del puntaje. Si contribuye al puntaje, bienvenido, pero el objetivo central de la investigación es producir un conocimiento que venga de la resistencia, a eso por eso dice en Palma con la lógica de la escuela de Franco, de la resistencia al capitalismo, pero también a formas alternativas de construir la sociedad y el mundo desde el sur global. Entonces, cuando usted vaya a una parte a hacer la investigación, incluso el diseño, no es que yo hago en el cubículo mío, el diseño de la investigación sobre cómo es una comunidad, un trabajo sobre la comunidad indígena, es que, oye, estoy obligado o obligado a dialogar con esa comunidad para construir el propio diseño de la investigación. Y en eso sí es sustantivamente diferente a otros enfoques y otros modelos de desarrollar la investigación. No sé si alguien más quiere intervenir antes de entrar a la segunda parte y final. No veo manos levantadas. Entonces, bueno, entro con la otra preocupación que un poco la dibujó quizás Mario con el tema de la vuelta a clases, o no la vuelta a clases, pero que tiene que ver con cuánta investigación estamos nosotros produciendo en términos reales de cuál fue el nivel de aprovechamiento. Porque, primero, quienes gobiernan el mundo y nuestros países nos dijeron que había que ir a cuarentena. Muy poca explicación, hablaron del virus, tal cosa, preventivo, vamos a ir. Nos dijeron que cada quien resuelva, cada quien desarrolle lo como pueda, a pesar de que había una advertencia. Y no porque sea egocéntrico y nada por el estilo, pero basta con que ustedes revisen en Internet como desde el 2015, este servidor y otros más. Veníamos advirtiendo que íbamos a un escenario de virtualidad en los sistemas educativos y veníamos advirtiendo lo mismo que decimos ahora, que para evitar lo que en mi caso llamé el apagón pedagógico global, había que construir plataformas virtuales propias, generar arquitectura de la nube propia, repositorios de contenidos digitales, formar a los y las docentes en esa área, garantizar Internet universal, de acceso universal, si queríamos evitar el apagón pedagógico. O sea, había elementos suficientes de advertencia, pero podían no pararle a los que describíamos sobre eso. Pero resulta que en el Foro Mundial de Educación, organizado por la UNESCO, autorizado en la Conferencia General de la UNESCO, por el 100% de los 198 países miembros, dentro de los cuales está Panamá, se aprobó el Foro Mundial de Educación, que se realizó en el 2015 en Incheo, Corea. Y allí estaban presentes representantes de 187 países, incluido el gobierno de Panamá. Y en esa conferencia del 2015, los CEO de las grandes corporaciones tecnológicas, dijeron que íbamos a un escenario en un máximo de 10 años de paso abrupto a la virtualidad a escala planetaria. O sea, una cosa es lo que advertíamos los críticos y otra cosa es que ya los líderes de las grandes corporaciones le dijeron en el sitio a los líderes de la educación mundial en cada uno de los países que íbamos a un escenario como este. Entonces, no se prepararon porque eso también era funcional a un nuevo modelo de privatización educativa, a que hoy estemos usando Zoom y paguemos Zoom porque esto cuesta, estar conectado más de media hora cuesta y esto permitió que durante la pandemia las 11 de las más importantes corporaciones tecnológicas obtuvieran una ganancia de 3.2 millones de dólares mientras el Producto Interno Bruto Mundial caía en 4.5 billones de dólares. Es decir, una ganancia casi equivalente a la caída del Producto Interno Bruto. Entonces, muy poca investigación. La universidad tiene que generar investigación para prever escenarios como estos. Y ahí se desarrolló y es algo que nos debe problematizar. Poca investigación porque no seguimos en tiempo real lo que está ocurriendo. Por eso, decimos que criticamos la opresión de un sistema determinado, pero por ejemplo, en la discusión del Foro Económico Mundial reciente, de las 44 personas que estaban más o menos en promedio conectadas, ¿por qué ese era el promedio? Ellos no convocan a mucha gente, hay que seguirlos. Solo habíamos dos latinoamericanos. Dos latinoamericanos y caribeños haciéndole seguimiento a los debates en situ de un elemento tan importante como el Foro Económico Mundial, que está decidiendo el destino, que está diciendo la transformación digital del mundo, no de un país, del mundo, que está diciendo para allá es donde vamos, estos son los planes. Coloca la voz de presidentes de África. Cinco presidentes de América Latina hablaron seleccionados entre los demás presidentes. Sé que no es una cosa de una élite, sino que tiene base. Incluso Pedro Castillo, que viene en teoría del movimiento progresista y es presidente dentro de la órbita progresista, participó avalando cada uno de los planes de transformación digital de la economía mundial. Entonces, hay poca investigación, pero sobre el impacto, cuánto fue el aprendizaje, cuántos estudios hay sobre cómo se usó, cuáles fueron los problemas económicos, porque hay que ocurrir una privatización que hay que decirla, con alguna fuerza que Mario señala que hay que volver, hay que decir con mucha fuerza, aquí los estados se entendieron de garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje, no dieron computadora, no dieron internet gratuito, no formaron a los docentes para el desarrollo de plataformas como estas. Hubo una transferencia de costos enormes a los estudiantes, a la familia y a los docentes que aún sigue impactando la propia economía de los y los docentes. El propio discurso de que fueron dos años perdidos le dice, no porque lo haya dicho Mario, sino que lo están diciendo en toda América Latina, lo están diciendo en toda América Latina, le dice el esfuerzo que hablaba Inés, la profesora Inés hace un rato, cómo los docentes en todo el continente fueron a hacer un esfuerzo increíble al riesgo de su vida, fueron las comunidades intentando garantizar con limitaciones en un mundo que se le exigía virtual, pero al final decía si quedan mal son ustedes y las condiciones aún no se han garantizado en muchos de nuestros países. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Dónde están los estudios? ¿Cuáles son las condiciones mínimas para que haya una vuelta a clase? ¿Dónde están? La Federación de Maestros de Puerto Rico acaba de publicar un informe muy potente sobre cuáles son las condiciones para que pueda haber una vuelta a la presencia a la clase. Ellos volvieron, se han ido, vuelven, se han ido como cinco veces cuando dejó los picos de la pandemia y tienen una experticia y la han sistematizado? O sea, un poco desde la epistemología del sur, ¿cómo hacemos investigación desde el lugar de enunciación del mundo del trabajo sobre cómo actuar y cómo generar precisamente con el movimiento social? De eso, yo no digo que no haya otra, hay otra. El Banco Mundial está financiando investigación para fomentar y apuntalar el discurso del Banco Mundial, de las grandes corporaciones, pero desde la epistemología del sur, que es hoy lo que me toca hablar, nuestra preocupación es fundamentalmente cómo construimos conocimiento para fortalecer el trabajo que hacen las federaciones estudiantiles, eso que decía las dos compañeras hace un rato, por acá, tome el nombre de ellas, hablaba Juana y hablaba Jessica de cómo lo veían como estudiantes, cómo veían su preocupación como estudiantes, cuántas sistematizaciones hemos hecho de esa opinión de los estudiantes sobre los grandes problemas y cómo eso deriva también una exigencia a las autoridades de las cosas que hay que cambiar. De la epistemología del sur, esa es la investigación. Esa es la investigación desde la epistemología del sur. Hay otras investigaciones y no las negamos y ustedes tienen que aprenderlas, pero de la epistemología del sur, ese es el enfoque de investigación que se hace. Cómo sirve para fortalecer cómo siempre podemos estar de un lado, siempre del lado de aquellos que están en proceso de resistencia aún cuando tengamos diferencia. Y ahí por supuesto es aparte de la brecha de la cual se hablaba acá y nos han impuesto un discurso, el de la brecha tecnológica, así como nos impusieron el discurso de los nativos inmigrantes digitales para hacer que los viejitos y aquellos que nacimos antes de los 90 como que no podemos aprender, que son los jóvenes del 90 para acá los que tienen un chip que aprenden todo rápido y quienes dimos clase en medio de la pandemia sabemos que no todos los que nacieron del 90 para acá pueden aprender tan fácilmente a manejar las plataformas, a generar contenidos que también tenían dificultades para manejar celular porque no habían tenido celular, porque su origen social no les había permitido tener un celular ni un acceso a internet. Entonces vemos que la cosa es mucho más compleja que eso. Entonces, ahí hay un tema que debemos discutir con mucha fuerza y la universidad tiene que tener capacidad, desarrollar capacidad las escuelas, los bachilleratos para desarrollar el conocimiento necesario alternativo. Nosotros estamos ante una ofensiva grosera, grosera y esa es la expresión del gran capital sobre la educación en un mundo que está prácticamente en recesión la economía. Uno de los bolsones que hoy le aparece como un banquete para el gran capital transnacional es el presupuesto apartado para la educación. Así como ustedes en Panamá están luchando por el 6% como mínimo del Producto Interno Bruto, algo que no solo porque lo están exigiendo los gremios y sindicatos, que fue aprobado por los gobiernos, incluido el gobierno de Panamá en el Foro Mundial de Educación de Hichón como aparece en su declaración. Fue aprobado un 6% mínimo del Producto Interno Bruto, pero eso creó a nivel mundial una masa de dinero que las grandes corporaciones la ven como un banquete sobre el cual hay que ir. Y el gran problema de ese banquete somos los y las docentes que ganamos sueldos, salarios, prestaciones, el treceavo sueldo, que ganamos una serie de cosas y que es un obstáculo porque esa plata la pueden ellos o la quieren tener ellos. Ese es un problema hoy de la educación, una ofensiva enorme que hay cuando el Foro Económico Mundial habla de la transformación digital que se habló y hablan de que 2030 es el momento del caje educativo porque la mayoría de profesiones y del conocimiento que se obtuvo no va a ser útil después del 2030. Lo hablan descaradamente porque no se enseña esto por distintas circunstancias porque el país es pobre, porque bueno, no tiene, decidieron hacerlo de manera distinta, pero al final es que no pueden tener capacidad de trabajar en una economía, en un mundo del trabajo estructurado radicalmente distinto al cual nosotros estamos acostumbrados. Entonces, estamos ante una necesidad de estudiar estas dinámicas si queremos presentar alternativas, si la investigación no es solo para estar en escopos, sino también es para transformar radicalmente la sociedad. Elementos que preocupan como este de Facebook que anunció en noviembre, octubre, noviembre del año pasado, reciente, la creación de su metaverso. No es el primero, muchos creen que es el primer metaverso. Lo que yo he indagado es como el número 11 de los metaversos importantes. Hay experiencias mucho más pequeñas de un metaverso, pero que además solo basta, seguramente muchos de los que están acá tienen páginas de Facebook, quizás la mayoría. Solo basta ir dentro de la página de Facebook al componente de meta y escuchar la charla que da sobre educación para que ustedes confirmen esto que les estoy diciendo. Están hablando de un metaverso donde a Luis Bonilla va a dar clase en el metaverso en un aula virtual distinta, con todas las comodidades, con laboratorios para hacer los experimentos sin que se acaben los reactivos como se acaban en la escuela y en el bachillerato y la universidad normal, donde puede ir a Grecia a ver las esculturas de manera virtual con realidad aumentada, pero además Luis Bonilla que da clase durante seis meses así como cuando nosotros creamos un correo electrónico nos piden un usuario y una clave y en el metaverso hay que crear un clon, un avatar, como le llaman ellos, un avatar que se va apropiando mediante inteligencia artificial de mi forma de hablar, de mi forma de pensar, de mi conocimiento. Después yo te he dado clase en el metaverso. No lo digo yo, lo dice Mark Zuckerberg en su videos que están en la plataforma, podrá después de un año, dos años, Luis Bonilla, el avatar de Luis Bonilla dar clase las 24 horas del día porque el avatar de Luis Bonilla no se cansa y ya se sabe cómo habla Luis Bonilla, cuáles son las categorías, en qué hace énfasis, cómo responde, porque la inteligencia artificial ha logrado analizar los datos de toda la información de la práctica docente de Bonilla y Bonilla, entonces hay un Bonilla en el mundo del metaverso que da clase permanente y una de las apuestas del metaverso más importantes es en materia educativa y no es cosa de juego, por eso es que incluso los NFT que es como se llama lo que se compra en el metaverso han adquirido en diciembre compran por dos hectáreas, que ustedes serían dos hectáreas físicas para que cuesten dos millones que están muy bien colocadas, pero ya en el metaverso hay compras como esas dos hectáreas de mundo virtual compradas a dos millones de dólares, es decir, como ir a comprar un monte en el peor lugar, estoy exagerando pedagógicamente, comprar en el mundo virtual que implica lo que viene un desarrollo muy grande en espacios como estos y no basta con decir yo apoyo a mis alumnos, yo voy a si ellos no tengan, sí, es el triunfo de la voluntad, pero la voluntad tiene que estar vinculada a la razón y el conocimiento que lo produce la investigación para que voluntad, razón y conocimiento construyan una forma de ver el mundo, de interpretarlo, que nos permita ser realmente pueblos del sur con justicia social, con calidades de vida, con buen vivir, con posibilidades de desarrollarse personalmente y profesionalmente y eso es un desafío enorme hoy en el conocimiento, o sea, no podemos pensar el tema tecnológico si no lo pensamos en concreto en el mundo del niño, de la niña, del joven, no podemos pensarlo si no pensamos de la desterritorialización que significa, de la disputa del mundo del trabajo que viene en el mundo virtual, no solo conformado con la disputa del mundo del trabajo presencial que ya está siendo amenazado, que señalan que un 60% del mundo del trabajo se va a perder. De cara al 2030 está también la amenaza de la estabilidad entre comillas en el mundo del trabajo virtual como nueva caja para producir el dinero que necesita el sistema para que los ricos sigan siendo ricos. ¿Dónde estamos estudiando esto? Pero estudiando no solo para conocerlo, sino para generar alternativas, alternativas que permitan no solo romper la brecha tecnológica que es la más fácil de romper porque se podría resolver a punta dinero, sino la brecha epistémica que es la más fuerte. La brecha epistémica, es decir, entender en qué mundo estamos porque muchas de nuestras reflexiones, muchos de nuestros análisis y nuestros debates están situados en una realidad de un mundo distinto, el mundo de la primera y segunda revolución industrial y no terminamos de entender que hay una dinámica absolutamente distinta y eso es lo que yo denomino la brecha epistémica, la enorme distancia que hay entre el mundo que vivimos y el mundo que estamos interpretando. Esa es peor que la brecha tecnológica porque esa no se resuelve a punta de dinero, no se resuelve a punta de billete, se resuelve a punta de discusión, a punta de reflexión y a punta de investigación. Por eso este debate sobre epistemología del sur en un diplomado, en un seminario como el de ustedes de investigación es fundamental para que aquellos que estas cosas le preocupen, sepan que uno de los temas más fuertes es cómo nosotros resolvemos la brecha epistémica no sólo de manera individual para nuestro regocijo y nuestro ego, sino cómo resolvemos la brecha epistémica de manera colectiva, desarrollamos estrategias para que la población, la mayoría, la comunidad más pobre entienda que estamos ante un desafío tremendo. Y ustedes dirán, esto es más fácil decirlo que hacerlo. Cierto. Pero les voy a poner un ejemplo de la brecha epistémica y cómo hay movimientos sociales que están trabajando para algo distinto. En el 2019, seguramente ustedes han hablado, han escuchado hablar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. El EZLN convocó a la convención, le he puesto otro nombre, pero era una convención mundial de mujeres del movimiento feminista en la selva lacandona, donde tiene su mayor asiento el EZLN y el movimiento zapatista en México. Bueno, muchas compañeras me comentaban después que cuando se iban a ir, dejaron su celular con mucha nostalgia, dejaron su tablet, dejaron su computadora porque no querían ofender a las compañeras indígenas con una tecnología de última generación. La sorpresa de ellas cuando llegaron es que la mayoría de compañeras indígenas tenían tablet, tenían computadoras, estaban usando la defensa del territorio, la tradición ancestral, también acompañados de tecnología. Sabían que para poder vivir en el siglo XXI, desarrollar una propuesta en el siglo XXI alternativa, de construcción de alternativas, no puede estar desprendido de lo que está pasando en el siglo XXI. Y cómo el prejuicio, que tiene mucho a ver con la brecha epistémica, más que un prejuicio, hizo que muchas compañeras también fueran, dejaran su equipo porque no entendían que hay precisamente colectivos que están preocupados por esa distancia entre lo que se tiene, pero también sobre lo que se interpreta, lo que se comprende y lo que está pasando. Esto no se resuelve con charlas, esto no se resuelve solo con proceso formativo, se resuelve, desde mi punto de vista, fundamentalmente con investigación, con investigación en profundidad sobre lo que está pasando en nuestro sur global. Y este seminario, ojalá y los resultados, apunten en una parte importante a vincularse esto y decir cómo esto que se llama el metaverso, ni siquiera el indígena que está en una comunidad lo ha escuchado hablar. Su brecha epistémica es aún mayor, ni siquiera sabe que existe una realidad como esta, en algunos casos. Y en otras, cómo la pueden comprender para diseñar una estrategia que tal vez sea radicalmente distinta a la que yo estoy planteando. Pero en la medida que se comprenda el mundo como está ocurriendo en la realidad concreta, puede haber una estrategia de cambio y transformación también radicalmente distinta que es el objetivo no oculto, no oculto de las epistemologías del sur. Al contrario, abierto, cómo nosotros transformamos la realidad para que la realidad se parezca más a lo que somos nosotros como pueblo, el sur global, para que se parezca más a nuestras necesidades, pero tampoco eso puede ser un discurso para justificar una diferencia entre la apropiación y el uso contextual de los desarrollos científicos y tecnológicos. Abro el derecho de palabra para esta segunda parte antes de terminar. Bueno, no hay derecho a... pues nadie quiere opinar. No hay dudas o no me supe explicar o una combinación de armas. Pero bueno, no hay preguntas, no hay comentarios de nadie. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, María Elena. Buenas tardes. Yo personalmente he visto que nadie dice nada, nadie ha comentado, estoy esperando que alguien diga algo. Yo solo lo que te quiero decir es que creo que todo el mundo está en silencio porque esta sesión ha sido tan cargada de cosas buenas e interesantes. Yo estoy totalmente... no sé qué decir. Usted ha dado el clavo en muchas cosas que están pasando. ¿Qué hacemos con la desigualdad de los estudiantes en la Universidad de Panamá? Yo creo que hablamos de esto, hablamos un poquito anteriormente. yo como estudiante veo los estudiantes que no tienen acceso a internet, que no tienen para una tarjeta para ponerle negar el teléfono. Veo muchos estudiantes que tienen que tomar clases desde un teléfono. Estamos en una clase de Excel, vamos a tomar una clase de informática en la foto donde yo estoy y muchos estudiantes quieren aprender Excel pero los estudiantes no tienen dinero para comprar una laptop y todos sabemos que estas clases de estas de estas aplicaciones de totalmente tiene que hacerse por una laptop porque hay cosas de este tipo de aplicaciones que no se pueden hacer desde un celular. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y eso es lo que siempre me pregunto y son tantas cosas. uno de estos estudiantes que no tienen para el teléfono, que no tienen una laptop, que no pueden aprender y no pueden desarrollar las capacidades necesarias para competir en un mercado laboral en donde se les exigen todas estas cosas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros o qué hacen los profesores? Los profesores no pueden hacer mucho. Pueden enseñar pero no le pueden comprar al estudiante una laptop. Entonces, entonces se molesta cuando uno les dice y yo, yo como, como yo regresé a la universidad un poquito tarde en la vida, regresé a la universidad de Panamá. Yo viví en otro país por muchos años y aprendí muchas cosas pero vine a mi país a terminar mi universidad de Panamá que siempre para mí ha sido la mejor escuela. Excelentes profesores. pero lo que yo decía era, la estancia se molesta cuando uno le dice no puede hacer esto desde un teléfono. Tiene que tener una computadora y no puede haber teléfono, gallo, como dicen, es un buen teléfono también porque hay teléfonos que no permiten que el estudiante entre a una plataforma de Teams, de Microsoft, no le permite porque el teléfono no da y se lo dijimos tiene y se lo dijimos no y el profesor les decía tiene entonces no es que uno y los estudiantes dicen sí, pero es muy fácil decirlo, hacer lo que decirlo. Digo, es más fácil decirlo que hacerlo y yo decía yo sé, pero ustedes tenemos que empezar a cambiar un poco de mentalidad y yo pienso que la cultura nosotros todavía no hemos aprendido esto, yo creo que la gente, la generación nueva y me van a perdonar lo que son jóvenes, la generación nueva ve el teléfono como, ah, yo tengo el WhatsApp y tengo esto, pero con el teléfono se pueden hacer muchas otras cosas, se puede ir a YouTube y se pueden aprender cosas. Yo como una mujer después que llegué de casi llegando a los 60 prácticamente he tenido que aprender muchas cosas porque el trabajo y el campo y la profesión me ha obligado a aprenderlo. Entonces, otra cosa en la universidad y no quiero hablar de muchas cosas, pero eso es lo que yo escribo, entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Me imagino por medio de la investigación es lo que estoy aprendiendo ahora, ¿cómo hacemos nosotros los que estamos de una edad un poquito diferente con los hombres, con los más jóvenes unos escuchan otros no? Para decirles, bueno, no vas a poder hacer ciertas cosas y te vas a tener que ver cómo haces para comprarte el teléfono. Bueno, es duro decirles a un estudiante, eso es difícil. Entonces, y yo no soy profesora, yo soy estudiante, pero yo soy mamá, entonces yo estoy viendo cómo son estas cosas. Entonces, otra de las cosas que esto, una cosa que me da mucha atención, y esto, la Universidad de Panamá se ha gastado mucho dinero en la plataforma de Microsoft que nos tienen, que es el Office, 365. Eso tiene una cantidad de aplicaciones para, tiene Excel, tiene Word, tiene PowerPoint, tiene todo. La universidad nos dio eso, pero el estudiante no tiene el acceso a usar la, la plataforma porque no tiene el dinero para comprar un buen teléfono, para comprar una laptop. porque si no tiene esos, 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 estoy tratando de buscar la palabra, esos, este, si no tiene esos aparatitos, pues no puede usar, no puede aprender, y la gente, simplemente, hay, yo vi estudiantes con problemas para entrar al correo electrónico, que no saben ni siquiera hacer, es increíble, entonces, yo veo todo esto y yo me pregunto, como la universidad nos ha dado bastante, pero también veo que otra cosa que vi y es nada más este, una, rapidito, tenemos Teams para las clases, yo tenía un profesor que usaba Teams, excelente plataforma, pero qué pasa con los profesores que nos llevan, vamos a usar Google, vamos a usar la otra plataforma, y chévere, aplica, practicamos con los profesores, excelente, pero qué pasa entonces con esta otra parte de los estudiantes que no tienen, entonces, hay uno, donde hemos discutido aquí de la desigualdad, ese es el problema de nosotros, y todo el mundo, estás ahí arriba, le digo a la gente, ah, sí, están en Estados Unidos, pero nosotros no somos Estados Unidos, lo siento, nosotros tenemos que pensar como nosotros, qué podemos hacer en Panamá para arreglar un poco esto, y bueno, no quiero hablar mucho, pero no sé si alguien tiene una opinión, los profesores, que me pueda, que pueda también probablemente contribuir. Buenas tardes. Quiero participar definitivamente. adelante. Este tema es tremendo complejo y con muchas aristas, porque en este tema está involucrado todo lo que es la corrupción, los gobernantes, la organización, el liderazgo, la creación de conciencia, la educación, una cantidad de elementos que hacen difícil su análisis. Pero yo pienso, yo pienso que definitivamente el capitalismo con su neoliberalismo está llevando, ha llevado con mucha fuerza el individualismo. O sea, ya la gente no sabe trabajar en equipo, ya la gente no sabe trabajar, unirse para tener logros. Por ejemplo, en la época del militarismo, cuando el general Omar Torrijos se impulsó mucho el trabajo de las comunidades, la yunta pueblo-gobierno, la gente construía de acuerdo a sus necesidades, resolvía sus problemas con apoyo del gobierno, se impulsó todo lo que eran asentamientos campesinos, todo lo que eran cooperativas, todo lo que tenía que ver con el trabajo conjunto. Entonces, yo pienso que en este capitalismo leonino se ha ido trabajando el individualismo, la competencia, la quita de tú para ponerme yo, y esto ha llevado a una deformación en la forma de ser de nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes, nuestros jóvenes definitivamente han nacido después que se instauró este neoliberalismo, nacieron, son jóvenes y ya adultos, productos del neoliberalismo, así que ellos no han vivido esa etapa comunitaria que es tan importante en la educación para saber guiarse. Entonces, frente a toda esta problemática, a todo este problema, pienso que es bien importante trabajarse desde las universidades lo que es el liderazgo, el trabajo en equipo, el trabajo en las comunidades y la identificación del liderazgo en las comunidades, que esas comunidades identifican sus liderazgos, esos líderes estén también dirigidos a educar, a formar conciencia, a que la gente aprenda a luchar por sus derechos, sus derechos que son vulnerados a cada momento, el derecho a la expresión, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a tener acceso a agua, una serie de servicios sociales que en toda esta mecánica del capitalismo ha sido menguado, ha sido atrasado, dejado de lado. Entonces, esa formación de líderes que a su vez eduquen, dirigen, a su vez identifiquen otros líderes, se puede hacer desde la universidad, porque los estudiantes son parte de la comunidad y en su comunidad la universidad puede orientar para que estos jóvenes se conviertan en líderes, identifiquen otros líderes, comuniquen, eduquen, dirijan, y con ello ir logrando la participación de las comunidades en toda esta dinámica que abre esta democracia entre comillas y que deja marco a que haya participación y haya defensa de los intereses de las grandes mayorías que por lo general son pistoteados. Entonces, pienso que ahora el asunto viene no de arriba hacia abajo, sino nuevamente volver desde la base de las comunidades hacia arriba, pero esto requiere organización y gestión de instituciones como la Universidad de Panamá, como escuelas, como la educación y diferentes estatus de la educación que activen a este ejército de jóvenes en sus comunidades, no tienen que ir lejos, en sus propias comunidades, con proyectos de investigación, con trabajo que involucren a su entorno. Entonces, pienso que un poco sería por esa línea en cuanto a la experiencia que he tenido en la Escuela de Trabajo Social y todo esto, me parece que pudiera ser una vía, algo viable, si la universidad se pone, tiene esa estrategia y busca la forma en que haya esa forma de llegar, la misma universidad a través de estudiantes o profesores a la comunidad. Muchas gracias. Gracias, Lidiora. Dianela, Dianela Oliver, tiene... Muy buenas tardes. Sí, un momentito. Si podemos todos prender la cámara para la foto, por lo menos, por lo menos en algún momento de la jornada que tengamos todas las cámaras prendidas, por lo menos para el recuerdo de la sesión, para el registro con los rostros de cada uno de nosotros y nosotras, que es tan importante que nos veamos, nos reconozcamos, que tenemos rostro, que no somos solo un cuadrito en negro con un nombre ahí, sino que tenemos sonrisa, forma de ver el mundo. De eso se trata la epistemología del sur, el reconocernos también que cada uno en la mirada del otro, de la otra, estamos un poco cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, mientras la profesora Dionela toma la palabra, yo le pido a los que aún faltan, a Roberto, a Nixia, a Luz Marina, a Mario, a la profesora Inés, a Deysia, a todos, que por favor prendamos las cámaras para la foto colectiva. Adelante, profesora Dionela. Sí, muy buenas tardes, profesor Luis. En este momento yo me siento muy regocijada, me siento muy satisfecha de este conversatorio que usted en la tarde de hoy ha tenido con nosotros porque a veces he sentido que he estado como perdida en el mundo como que soy un ser extraño, pero siento que no porque tengo otros homólogos en otras partes del planeta también y me identifico y le decía ahí en los chat muy identificada con su persona porque pienso que esta epistemología del sur que usted ha señalado, estos aspectos significativos son valiosos y que lo podemos lograr si todos unidos no nos proponemos. Me identifico plenamente con la postura de la profesora Reyes que me antecedió en la palabra, Liriola, al señalar que desde la postura de cómo podemos hacer con los estudiantes y también lo podemos hacer desde la postura de los profesores porque la Universidad de Panamá tiene una estructura administrativa académica que permite fácilmente poder hacer ese trabajo. Cómo nosotros nos podemos organizar como lo tiene la Universidad desde la facultad desde las escuelas desde los departamentos para poder unirnos y en esa epistemología del sur entonces poder analizar y reflexionar cada uno desde su propia realidad de los departamentos llevándolos a la escuela y llevándolos a las facultades cuál es nuestra propia realidad empezando desde el ámbito donde trabajamos. Si vemos esa propia realidad como se ha señalado muchos compañeros muchos participantes anteriormente la analizamos no solamente reconocerla que existe el problema sino que podemos hacer todos juntos cómo buscamos las estrategias que usted señala para darle solución a esos problemas que tenemos es fundamentado en las diferentes especialidades en el conocimiento que tenemos todos de acuerdo a esa realidad cómo aportamos interdisciplinariamente para apoyar una estrategia de ayuda y de mejora y de solución de cada uno de los problemas que tenemos en los departamentos en las escuelas en las facultades y así vemos nuestra universidad como esa conciencia crítica de la nación que está atenta a ver la problemática interna de ella misma y su proyección a la comunidad que es una de sus funciones la parte de extensión la carta como nosotros como especialistas nos proyectamos a la comunidad porque evidenciamos con nuestro diario actual que nos preocupa esa sociedad donde estamos inmersos y que los problemas de la comunidad también son nuestros problemas y no estar ajeno a una situación simplemente formando diferentes tipos de profesionales más teórico a veces que práctico pero que vamos a engrosar y formado solamente a veces para decir que el gobierno me emplee pero no tenemos esa proyección de que podemos ser independientes de que podemos también nosotros organizarnos para tener nuestras propias empresas entonces es importante lo que se ha señalado y nos ha despertado con estas ideas puntuales del señor Buenaventura de que realmente podemos hacer un trabajo diferente de lo que venimos haciendo y que juntos podemos hacerlo tratando de desarrollar ese liderazgo como decía la compañera en nuestros alumnos pero también en lo interno de nosotros dejar quizás la zona de confort que tenemos cada uno para ver y ser empático y solidario con nuestros alumnos primero que son la razón de ser de la institución porque sin ellos no podemos existir si nuestros alumnos no existimos entonces tenemos que ver sus necesidades sus problemas sus inquietudes y cómo buscamos alternativas de solución y ahí entra la parte epistémica de reflexionar de analizar de aplicar de buscar estrategias de buscar soluciones para poder ayudar a nuestros alumnos a salir adelante en los problemas que tenemos y de verdad que se sienta que la universidad se está proyectando realmente a la comunidad y lo resolvemos pienso que sí ha sido valiosa esta reflexión que usted nos ha dado yo me siento encantada porque me identifico con eso y bueno podremos empezar un movimiento nosotros de ver qué podemos hacer a lo interno de nuestro departamento y quizás se motive el departamento hacia la escuela y la escuela hacia la facultad de hacer un trabajo diferente muchas gracias gracias profesora Dionela dejamos la palabra para que cierre el profesor Florencio Díaz hola muy buenas tardes complacido de que a todos y todas le haya agradado la jornada del día de hoy y esperemos que logren ver los videos el fin de semana y seguir participando durante las próximas jornadas por lo tanto también agradecimiento a nuestro amigo Luis Bonilla Molina por el gran esfuerzo que ha hecho el día de hoy de acompañarnos de compartir sus procesos de aprendizaje sus procesos de investigación son muy importantes para nosotros estamos en vísperas de formarnos de seguir con una experiencia en la investigación y agradecerle nuevamente y decirle que esperamos continuar con la alianza en conjunto que llevamos vendrán muchas invitaciones para más eventos sabiendo que al público le ha agradado su participación y esperamos que en las próximas sesiones haya igual la participación que se vea que tenemos compromiso que estamos contentos con el diplomado y que las dudas que han surgido desde el lunes el próximo lunes empiece un proceso de despejarla de preguntar de volver a preguntar y siempre nos acompaña también nuestro amigo el profesor Francisco Díaz que está con ganas de seguir apoyando y colaborando con nosotros así que él también ha sido como digamos un importante como dije en este proceso porque ha dado luces todos los días y le agradecemos por ese gran apoyo que ha hecho y esperamos que durante las próximas semanas continúe haciéndolo muchas gracias a todos y a todas en especial al profesor Bonilla y esperamos que pasen todos y todas un bonito fin de semana con sus videos escuchándoles y esperando el próximo lunes con muchas preguntas chao gracias gracias feliz fin de semana igual ustedes chau